Gracias por el interés. Pues mira, el Instituto está haciendo el trabajo que tiene que desarrollar para llegar a un punto el primero de julio, como tú bien dices, en el Distrito Federal, es una elección concurrente, es decir, los ciudadanos que lleguen a las mesas directivas de casilla podrán votar los presidentes de la República, senadores, diputados federales, pero también lo podrán hacer para jefes de gobierno, jefes delegacionales y diputados locales. Y en ese sentido, el Instituto está haciendo su trabajo para, una vez más, bueno, entregar buenos resultados a los actores políticos y a la ciudadanía. ¿Listo, María, es el padrón, Fernando, aquí en la Ciudad de México? Pues mira, el padrón electoral lo tenemos aproximadamente de unos 7.600.000 ciudadanos, casi 700.000 ciudadanos, y el Estado nominal andamos ahí por los 7.100.000 ciudadanos, que son finalmente los que tienen su credencial para votar con fotografía. Y en ese sentido, pues estaremos instalando, considero yo, con las proyecciones, el cálculo que hemos hecho, cerca de 13.000 casillas en el Distrito Federal, que no son pocas. Sí, pero la experiencia que nos dice, ¿qué tan participativo son los capitalinos en este tipo de elecciones de proceso? En esta elección, en donde están todos los tipos de elección que yo te referí, en el año 2006 tuvimos una participación de poco más del 67%, casi el 68%. Muy bueno, ¿no? Me parece que es un porcentaje bueno, y esperamos nosotros, al menos, tener ese mínimo porcentaje, que ya te referí, pero esperamos también poder incrementar. Entre los muchos retos que, cuando se presentan elecciones en este país, Fernando de Más, hoy en día, con el nivel de operación del crimen organizado de la delincuencia, el tema de los dineros que llegan a las campañas, ¿qué nos puede decir en ese sentido? ¿De qué manera el Instituto será observante de que ese dinero ilegal no llegue a estos procesos aquí en la Ciudad de México? Primero, siendo vigilantes, llamaré muy escrupulosa que en el momento en que los partidos presenten sus informes, nosotros estarán revisando, como tenemos la facultad de poder hacer las diligencias o requerimientos a todas las instancias, para que nos respondan sobre el origen, destino y los montos para lo que puede, en todo caso, utilizar en las campañas electorales. ¿Aquí cómo son los tiempos? La noción pregada con Fernando José Díaz Naranjo, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, el tiempo de pre-campañas, en el que más sobre esto, ¿nos puede recordar las fechas? Bueno, sí, las pre-campañas tienen su fecha límite hasta el 18 de marzo, y las pre-campañas, al menos para radio y televisión, iniciaron del 8 de febrero y concluyen el 18 de marzo.